Mi primer trabajo lo tuve a los 13 años. Me tocó de pequeña siempre trabajar y ahora lo agradezco. Lo agradezco mucho porque yo soy una mujer que me encanta el trabajo. Y el tema de lidiar con borrachos es un poquito duro. Ay, fue muy duro. Fue muy duro porque ella siempre estuvo con nosotros, el pilar más importante de mi casa, mi madre. Y fue muy duro. Fueron años, no meses, años. Una familia que iba para el aeropuerto según entiendo venían de Ceiba. Y pues el señor no conocía la zona y se estampó, o sea, se fue hacia abajo. Porque yo tuve muchos, muchos compañeros jovencitos que iban, trabajaban una o dos semanas y dejaban el trabajo tirado. Entonces yo fui, se lo dije a un mesero y efectivamente los encontró haciendo lo que no debían porque me habían despedido. Encima me habían despedido de mi trabajo. Y yo feliz con mi estufa. Me la llevaron hoy y mañana se empezó a inundar mi casa. Llegan muy guapas a las 12 de la noche, entaconadas, muy bien vestiditas, pero a las 5 de la mañana están ahí tiradas en el suelo. El día siguiente me estaban llamando. Me estaban llamando que me presentara la escuela de aviación a una entrevista. O sea, surgió así de la nada. Porque sí, siempre había tenido fascinación por la aviación. Hombre, ¿quién no? Es un mundo maravilloso. Pero no estaba tan informada. Me ha encantado. Te digo que ya no me veo haciendo otra cosa que no sea volando. Hola, mi nombre es Alexa Reyes y esta es mi historia. Gracias, bienvenidos. Hoy, domingo, hemos decidido estrenar nuestros capítulos hace un par de semanas, los días domingo, para que usted, en su casita, donde usted esté, los pueda disfrutar sin ninguna interrupción de temas de trabajo, quizá. Hoy me acompaña Alexa Reyes. ¿Qué tal, Alexa? Hola, pues muy bien. Aquí, contenta de estar contigo, compartiendo un poquito de mi historia y vamos a ver qué surge en el camino. ¿Te hice levantar temprano hoy? No. No. Me levanto siempre a esta hora. ¿Normalmente? ¿A qué horas te levantas? A las 7. Como me toca ir a la escuela, pues... Bueno, vamos a conocer un poco de la historia de Alexa también, de su vida y también de un importante curso que acaba de finalizar y, sobre todo, ¿qué la va a llevar a desempeñar ese curso? Vamos a iniciar por el principio. Alexa, ¿de dónde eres? Yo soy originaria del Progreso Lloro. Mi familia es de Tela, Ceiba, Lloro, pero yo nací en Progreso Lloro. Soy la segunda de tres hermanos por parte de mi madre, por parte de mi padre tengo más hermanos y, bueno, toda mi vida, hasta el momento que me vine a España, viví ahí en Progreso. El Progreso ha desarrollado bastante. Yo recuerdo el Progreso hace unos 10 años, 15 años atrás. No es el mismo progreso que existe hoy en día. Está totalmente distinto. Está totalmente distinto. Sí, ahora que regrese, a ver con qué no me voy a encontrar. ¿Qué crees tú que les ha beneficiado para tener ese desarrollo en la Ciudad del Progreso? Pues quizás la presión que mete la gente con el alcalde. Porque él solo por su cuenta... Porque tantos años que tiene este hombre en el poder y... El Progreso seguía siendo el mismo. Y estos cambios se han visto de unos añitos para acá. Tal vez con todo este relajo que ha habido de la política, ha sentido tal vez el hombre un poco de presión y ahora le está poniendo un poquito más de mano al Progreso. ¿Recuerdas el Puente de la Democracia? ¿Cuántos años llevó destruido ese puente? ¡Uf! Añales, claro. Muchísimo tiempo. Mucho, mucho, mucho. Creo que ya lo reconstruyeron. Pero ese puente pasaron años. Ojo, pero también hay una cosa. Ese puente no era trabajo de la alcaldía hacerlo porque ese puente ya le pertenecía al gobierno central. Al gobierno central. Quizás también por eso se le dio largas al tema e incluso ahí hubieron muertes en ese puente. Sí, sí, yo lo recuerdo. En 2014, en 2014, una familia que iba para el aeropuerto. Según entiendo, venían de Ceiba. Y pues el señor no conocía la zona y se estampó. O sea, se fue hacia abajo. Unos policías también que pertenecían a la DPI venían de robar, creo que de tela. Creo que eran cuatro policías que también venían y la policía los traía en persecución y ellos también se les olvidó quizá que el puente estaba en mal estado y se fueron y murieron. Se fueron. cuando pasó este accidente porque yo vivía a dos calles del puente. Sí, este puente se vino abajo en el año 2009. Nueve. En mayo. En mayo del 2009. 28 de mayo del 2009. Eso fue para... Sí, esto fue para el... Para el temblor. El temblor que hubo en Honduras que dejó destruidos muchas carreteras, muchos puentes y muchas viviendas también allá en nuestro país. fue justamente esa madrugada del 28 de mayo del 2009 y desde entonces ese puente estaba prácticamente olvidado. En el olvido completamente. Y así pasó muchísimos años. Cuéntanos un poco de tu niñez, de tu infancia. Pues mi infancia, pues normal, como la de cualquier niño. Éramos una familia pobre, humilde, pero es que nunca lo notamos por el gran trabajo de mamá. Siempre en las navidades había los tamalitos, el pollo, los estrenos y según nosotros no sabíamos de dónde salía todo eso. Pero atrás de toda nuestra felicidad estaban todos los esfuerzos y sacrificios de mamá. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi madre es madre soltera. Ella trabajó muchísimos años en las maquilas, en SIC por venir. Y bueno, con tantos años de trabajar ahí nos logró sacar adelante a mi hermana. Ella sacó el colegio, luego se puso a trabajar y entre mi madre y mi hermana yo logré terminar mis estudios. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Por parte de mi mami somos tres. Hay una mayor en Honduras, yo que soy la de en medio y mi hermano, el menor, que ahora está aquí también. ¿Qué pasó con el papá? Bueno, papá anduvo por ahí. ¿De vacaciones? Sí, de vacaciones. Es difícil, creo yo, criarse solamente con la madre. A mí me sucedió igual, pero a mí fue por la situación de que mi papá, a los nueve años que yo tenía de edad, él murió. En tu caso, fueron otras circunstancias. Otras circunstancias. Sí, es difícil, pero pues gracias a Dios siempre estuvo mi abuela, la madre de mi madre. Es difícil, por ejemplo, en el tema escolar, que vos querés, hay algún acto cívico, lo que sea, vos querés que tu madre esté ahí y tu madre o está contigo o está trabajando, o te ayuda con las tareas o te da de comer. Entonces, ella siempre fue el sustento de casa y quien estaba con nosotros era mi abuela. Mi abuela y mi madre fue una madre ejemplar, madre y padre para nosotros, que quizás, como te digo, no pudo estar con nosotros haciendo las tareas, pero sí que estaba consiguiendo el pan en la calle. Entonces, es difícil, pero se hace. Tantas madres solteras que hay en Honduras, pues, así toca a veces. ¿Y la abuela qué tal era? ¿Rígida o no? Mi abuela era un poquito amor-odio. Ella daba mucho rigor, pero también mucho amor y hasta el sol de ahora. Ella ahora ya es bisabuela por parte de mi hermana. Ella tiene un niño y, uff, que no se lo toquen. El amor de su vida. Por cosas que antes a nosotros nos castigaba y nos mandaba a hincar. El bisnieto. Uy, cuidadito, no me lo toquen. Alexa, ¿y cómo viviste esa niñez aún con todas esas situaciones que me estás contando? Sé que fue difícil, pero tú, ¿cómo lo asimilabas? ¿Tú qué pensabas en ese momento y con qué soñabas? Y te lo pregunto, ¿por qué? Porque cuando estamos niños tenemos muchos sueños y sueños que quizá en el camino se van quedando. Se van quedando. Y otros que sí trabajamos por ellos, pero hay muchos que se van quedando en el transcurso de los años. Bueno, pues yo de niña creo que lo asimilaba bien porque siempre he sido desde muy pequeña he tenido una mente muy madura, muy positiva, que eso te ayuda mucho, que aunque estés pasando cualquier tipo de problema o adversidad, todo está aquí. Siempre hay que mantenerse uno, pues, hombre positivo. Y yo lo veía siempre, siempre le buscaba el lado bueno a las cosas. Y de niña sí tenía un sueño, quería ser militar. Quería ser militar y me encantaba, me encantaba. Pero a medida fui creciendo y fui viendo la situación del país, toda la corrupción que hay en las instituciones públicas, yo dije, no, no quiero ser parte de eso. Aunque era mi sueño, pero al final dije no. ¿Tenías algún familiar que estuviera dentro de las Fuerzas Armadas? No. No, no, no. ¿Y cómo es que nace ese sueño? Y te lo pregunto porque estamos acostumbrados a ver en las calles, más cuando éramos niños, la policía, pero no los militares. ¿En tu caso cómo nace ese sueño y por qué los militares? Siempre veía las noticias con mi abuelita justamente y yo veía los policías, los militares y los policías jamás me llamaron la atención, pero los militares sí, por el uniforme. Me encanta, me encanta el uniforme, aparte siempre están así con aquel semblante serio, con sus armas, me encantaba todo eso. De hecho, yo te veo y tú tienes el porte como militar. Yo conozco muchas mujeres militares allá en Honduras que tienen casi tu porte. Estas mujeres desempeñan un muy buen trabajo y sobre todo creo yo también que hay quienes están dentro de los cuerpos militares pero nunca quisieron estar, que tal vez circunstancias las llevaron a ello, hablando específicamente de las mujeres. En tu caso, pues era un sueño. Sí, yo hubiese querido serlo. Si mi sueño era irme para Estados Unidos, irme para Estados Unidos y allá pues reclutarme en el Army, pero acabé aquí en España y que tampoco me quejo, o sea, lejos de mi sueño, pero acá estoy cumpliendo otros sueños que también me encantan. O sea que la corrupción crees tú al ver todos estos ejemplos de situaciones que estaban viviendo el país, a ti te frena para no desempeñarlo. Sí, te digo por qué, porque como bien lo mencionaste, los niños van por la calle, ven un policía o un militar, ¿cómo lo ve un niño? Con admiración. Como un ejemplo a seguir. Como un ejemplo a seguir. Y no, bueno, yo en esa edad que tenía, unos 12, 13 años, que yo ya lo podía comprender muy bien, yo decía, yo no quiero que me vean por la calle y que digan, no, eso es una corrupta. ¿Qué niño va a querer seguir mi ejemplo? Aunque yo sepa que personalmente estoy haciendo las cosas bien, pero vos sabes que en Honduras se cataloga, se generaliza todo. todo. Entonces, no, lo dejé de lado. Ahora, ¿no tenías ningún temor también de niña en saber a las cuestiones que se exponen los militares? No, 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 porque me encantan las armas. Es más, aquí quiero sacarme un curso para manejo de armas. Pero no lo has hecho aún. No lo he hecho aún. Pero has manejado armas. Sí, pero... ¿En Honduras? En Honduras. ¿Aquí no? No, no. Y por curiosidad, nada más. ¿Qué otros sueños tenías? Pues ese, ser militar. Sí, me gustó mucho siempre la pintura porque soy muy, muy buena dibujando, pintando. En la escuela siempre era la alumna que decían, pase alguien a leer porque tengo muy buena lectura, tengo muy buena letra, soy muy manitas. Y siempre yo andaba concursando en concursos de ortografía, de pintura, y siempre me llevaba a los primeros lugares porque siempre me gustó, me gusta mucho el arte. Muy competitiva, entonces. No lo veo como competición porque son cosas que disfruto hacer. Entonces, no lo veo tanto como competición. Si gané, pues muy bien, me llevé el logro. Pero más que todo es disfrutar en el proceso. ¿Qué estudiaste? Yo estudié bachiller en ciencias y letras cuando se llamaba bachiller en ciencias y letras. Ahora tengo entendido que tiene otro nombre. Hay varias carreras que les cambiaron ya el nombre. Yo saqué bachiller en ciencias y letras en el 2014. Creo que el perito mercantil también le cambiaron, ¿verdad? Creo que sí. Sí, sí. Ahora, ¿cómo fue esa etapa de estudio para ti? Un poco difícil. ¿En qué sentido? Difícil porque hubo un tiempo en el que mi madre se quedó sin trabajo y prácticamente el sustento de mi casa era mi hermana mayor. Ella trabajaba porque mi madre fue una situación súper, súper difícil porque estuvo muchos años, no meses, sin trabajar y claro, yo estaba estudiando. Mi hermano, el menor, también iba para arriba y tenía que ir al colegio de alguna manera. Entonces, sí difícil, pero bueno, como te digo, siempre las madres se inventan una y mil cosas para sacar a sus hijos adelante. ¿Pensaste en dejar tus estudios en algún momento? Sí, los dejé. Los dejé dos años. Los dejé sobre, sí, creo que en el 2010 y 11, si no me equivoco. ¿Por qué motivo? Motivo económico. No podía seguir con el estudio o así a una cosa o así a la otra. Entonces, me tocó de pequeña siempre trabajar y ahora lo agradezco. Lo agradezco mucho porque yo soy una mujer que me encanta el trabajo. Me encanta el trabajo. Yo he venido a España y si me dicen límpiame ahí el suelo, yo vengo y con el amor del mundo yo lo hago porque a mí no hay trabajo que me dé miedo. Me dices que comienzas a trabajar de pequeña. ¿A los cuántos años estamos hablando? Mi primer trabajo lo tuve a los 13 años. ¿Qué hacías? A los 13 años trabajé en una utilería. Se llamaba La Confianza. Creo que ya no existe. Y trabajé porque quería comprarme mis útiles del colegio yo y lo hice. Y así durante años. A mi madre no le encantaba tanto la idea de que yo me fuera a trabajar porque yo era que me iba por todo el centro, la calle del comercio de progreso y yo iba de tienda en tienda preguntando ¿Necesita una empleada? No, necesito una empleada y era una guirrita de 13 años. ¿Quién te iba a dar trabajo? Y este señor que me dio trabajo en la utilería porque conocía a mi familia y nos conocía de muchos años aceptó que yo entrara a trabajar con 13 años con él. Pero, como te digo, fue un periodo corto porque yo, mi meta era comprar mis útiles y empezar el colegio. ¿Qué trabajo desempeñabas ahí? De pendienta, atender a los clientes. ¿En ventas? Sí. Y yo nunca he sido penosa ni nada. A mí me encanta hablar con las personas pero me acuerdo que me decían ponte en la puerta y todo el que vaya pasando invítale a que pase que anda buscando o no sé qué, lo típico de progreso. Me da una vergüenza y no lo hacía y nunca dejé de trabajar ahí y nunca lo hice. No hubo un día donde mi jefe me convenciera de que me parara en la puerta a invitar a las personas a que entraran. ¿Pero por qué si podías manejar bien al cliente? No lo sé. No lo sé. Porque hay una contradicción. Sí, sí, sí. Porque yo yo soy muy platicadora con las personas. No me da no me da vergüenza hablar en público pero no. Nunca, nunca, nunca quise ponerme en la puerta a estar diciendo venga Tito que ande buscando pase adelante. ¿Qué necesita? Ajá. Luego de eso ¿tuviste otro trabajo? Eh, sí. Trabajé en la famosa Fortuna de Progreso. Es la tienda esta ¿Tienda de ropa? De ropa, sí. Ropa, zapatos típicos, kites que le llamamos. Trabajé ahí también. ¿Y cómo fue la experiencia ahí? Eh, pues no tan buena porque tenía una jefa un poquito ruda pero bueno eso son cositas que al final te ayudan. ¿Qué era el día a día trabajar en esa tienda? Estresante súper estresante porque La Fortuna es una tienda donde entra y sale gente todo el día y es estar yendo de allá para acá tráeme esto búscame esta talla no, la señora al final miró cinco cosas y no se llevó ninguna acomodarlo todo en su sitio un poquito estresante al final del día. Es de tener paciencia es de tener paciencia porque aparte tratar con personas no todo el mundo viene de buenas a diario entonces hay clientes que son amables otros lo normal y otros que te vienen dando a machete limpio y sin tener la culpa tú entonces es de tener un poco de paciencia con las personas. ¿En ese momento estabas estudiando y trabajando o solo trabajando? Estaba fue en el tiempo que dejé el colegio sí que anduve probando en un trabajo y otro también me metí a trabajar en una tienda de estas de ropa de segunda que ahí trabajé muy poco porque igual te pagaban muy poquito y querían que hicieras arte, magia y maravillas que en estas tiendas de segunda yo he visto como han crecido enormemente en nuestro país yo recuerdo allá por los años 90 que eran muy pocas estas tiendas pero posteriormente al Mich fue cuando estas tiendas crecieron crecieron luego de que pasó el Mich y hay alguien que a mí me contó que esto dependió mucho de todas las ayudas internacionales que llegaban a Honduras y muchas personas se aprovecharon de eso y se quedaban con esta ropa y fue así como fueron abriendo tiendas, tiendas, tiendas y ahora cantidad de tiendas de ropa de segunda en el Mich tengo pocos recuerdos pero sí recuerdo que la casa donde vivíamos estuvo 17 días bajo el agua y nos fuimos a refugiar a la escuela Jaime Oliari con mi hermana mi madre y mi abuela y yo y ahí al interperie ¿en qué zona del progreso vivían ustedes en ese momento? Vivíamos en el centro de progreso por la línea por ahí se inundó todo eso ahí todo eso una parte más del río Ulúa yo también yo estaba niño recuerdo yo no estaba en San Pedro en ese momento estaba en el pueblo donde mi abuela pero sí que recuerdo los estrabios que hizo terrible en tu caso entonces estuvieron en una escuela en la Jaime Oliari la que está creo si no me equivoco que es en Corocol el progreso tiene muchas zonas vulnerables que en época de lluvia se inundan pero rápido sí mi colonia mi colonia donde yo nací y me crecí estamos cerca del puente de la democracia se llama la centroamericana sí y ahí es una zona totalmente inundable ahí llueve y ya estás en el agua lo que yo no comprendo es que pese a toda esta situación que ya los gobiernos lo saben los alcaldes municipales también porque no hacen obras para evitar este tipo de situaciones porque en época de lluvia como sufren las familias tienen que salir a orilla de carretera y hacer una choza ahí de cualquier cosa para sobrevivir mientras ve su vivienda y todos sus enseres inundados sí todas sus pertenencias ahí perderse sí para el huracán Eta y Ota nosotros estuvimos un mes fuera de casa porque donde vivíamos el agua creo que llegó un poquito más arriba de la mitad de la casa entonces nos tocó salirnos no perdimos nada gracias a Dios porque como hemos vivido ahí toda la vida entonces sabemos más o menos los niveles que lleva el agua para subir entonces cuando empezamos a ver que ya estaba subiendo demasiado rápido dijimos no hay que sacar todo inmediatamente no esperaron hasta el último momento no esperamos al último momento sacamos todo me acuerdo que yo me acababa de comprar una estufa y un un mueble de cocina porque me habían despedido encima me habían despedido de mi trabajo y y yo feliz con mi estufa me la llevaron hoy y mañana se empezó a inundar mi casa y yo ay Dios mío mi estufa se me va a arruinar y sacamos todo y nos tocó estar un mes fuera de casa un mes y terrible ¿dónde trabajabas? yo trabajé seis años en Calpules Zip Calpules Zip Calpules esa es la maquila que está a la orilla de calle por donde está la DPI sí 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 trabajé seis años ahí en una fábrica de arneses para coches o sea todo el sistema eléctrico nosotros lo hacíamos cuéntame cómo es un poco trabajar en maquila ¿por qué te lo pregunto? porque yo conozco algunos casos que en su mayoría son madres solteras que trabajan por un bajo salario en estas maquilas y siempre me he preguntado ¿cómo logran que ese poco dinero les ajuste para tanto? alquiler hijos estudio de sus hijos comida transporte y muchas otras cosas más y sabiendo que el salario es muy bajo ¿cómo se vive el trabajo en las maquilas? pues el ser maquilero no es fácil no es fácil y te lo digo yo que soy una mujer joven soltera sin hijos imagínate para una madre tal vez que está sola con sus hijos criando sus hijos y los salarios de una maquila no es que son algo exagerado con lo que te da para vivir y todavía te sobra al final de mes es muy complicado ahí te das cuenta de unas historias que no me las creería sí muy duras yo trabajé seis años ahí y conocí cantidad de personas y por ejemplo donde yo estaba el primer requisito era que tuviera de 18 a 30 años cosa que yo no comparto o sea que ya de 31 años ya no te dan trabajo ahora hoy en día pues no lo sé pero cuando yo entré que fue en el 2015 ese era el primer requisito de 18 a 30 años yo nunca compartí eso porque un guirro de 18 a 19 años anda buscando trabajo por probar que se siente trabajar no va a cuidar tanto un trabajo como una madre de 35 40 años que tal vez es madre soltera necesita su trabajo lo va a cuidar yo no no le veo sentido porque te lo digo por experiencia porque yo tuve muchos muchos compañeros jovencitos que iban trabajaban una o dos semanas y dejaban el trabajo tirado tal vez quitándole la oportunidad a otra persona que si hubiese valorado ese trabajo que si lo necesita entonces bueno en la máquina se ve de todo es una vida muy ajetreada siempre estás a las carreras por ejemplo yo tenía horario nocturno yo trabajaba de 7 de la noche a 7 de la mañana del siguiente día y la hora de comida era a las 12 12 de la medianoche te daban media hora y tenías que ir hasta otra nave a la cafetería y ahí ya se te iban 15 minutos entre que caminabas calentabas comida comprabas tu refresco lo que fuese ya perdías 15 minutos o sea era ir tragar y volver a tu puesto de trabajo tú trabajabas de lunes a viernes yo trabajaba de lunes a sábado yo nada más descansaba el domingo en el día entonces cuando tú llegabas a casa prácticamente ibas a dormir yo a mi casa iba de visita a dormir prácticamente sí yo me la viví en el trabajo todo el tiempo ¿cuánto se ganaba en ese momento la maquila? pues yo ganaba trabajando de noche en el horario que te he dicho de lunes a sábado 3200 3300 a la semana a la semana 3200 pongámosle 3200 o sea que estamos hablando de 6400 a la quincena esto se convertiría en 12800 12800 al mes al mes y ponle que la canasta básica la canasta básica de un hogar anda sobre que los 11000 10000 lempiras o sea es que los salarios están totalmente por los suelos por los suelos exagerados sí entonces yo salí del colegio y sí tuve intención de entrar a la universidad pero de ver toda esta situación yo dije no es que no no puedo no me daba para hacer ambas cosas o trabajaba o estudiaba entonces claro prefería comer hay quienes dicen que en la maquila también se vive mucho tema de vicios que hay de cierto sí sí conocí muchos amigos compañeros que solo esperaban que llegara viernes y venga vamos con el grupito de amigos a beber por ahí vámonos de de juerga el fin de semana y el lunes andaban en la fábrica quitando 100 lempiras prestado porque lo que se habían ganado en la semana el fin de semana se lo habían gastado en mujeres en bebida en vicios y así mucha gente lo lamentable también de que hay quienes tienen una familia y no ponen esa prioridad sino que sus vicios claro sus vicios lo ponen de primero antes que sus hijos que su mujer que su gasto que sus responsabilidades así mucha gente ¿cómo evitaste tú involucrarte en esos grupos porque tú estás joven y también pudiste haberte involucrado en ello? ah claro yo siempre he sido una persona que me gusta ver más allá de mis narices yo puedo estar aquí contigo trabajar 12 horas seguidas platicar llevarme muy bien pero eso en primer lugar no me hace tu amiga y segundo porque tú hagas X oye cosa yo no te voy a secundar yo soy muy fiel a mis ideales y sé perfectamente lo que está bien y lo que no lo que me edifica y lo que me va a destruir entonces o sea sí tuve mis momentos de diversión de bailar de beber pero no al exceso no al exceso todo en exceso es malo entonces tú sabes al final tú vas viendo qué persona te conviene qué amistad te conviene qué no y hay que separar lo lamentable que a veces también nosotros cuando estamos jovencitos pues somos muy influenciables para lo bueno para lo malo y a veces este tipo de grupos nos absorbe nos absorbe de una forma que nos lleva también a la misma vida que viven ellos y a la destrucción al final claro pero yo siempre antepuse mis prioridades yo sabía que si tenía 500 lempiras en mi mano no iba a preferir irme de fiesta con mis amigos que comprar comida en mi casa entonces eso también hay que tener un poquito de mente de responsabilidad porque yo no me voy a gastar lo que no tengo o voy a gastar más de lo que puedo ganar el tema económico crees tú entonces que te limitó para seguir tus estudios universitarios sí 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 que yo hubiese querido estudiar diseño gráfico ¿por qué te gusta esa carrera? ah porque me encanta me encanta todo lo que es decorar crear me encanta y el diseño gráfico en Honduras yo sí recuerdo que hace unos de unos 10 años para acá creo yo que tuvo bastante fuerza porque antes de eso no tanto no le gustaba mucho a la gente estudiar diseño gráfico pero sí que de esos 10 años hacia acá yo he visto cómo esa carrera ha crecido ha crecido mucho sí y la demanda sobre todo sí yo siempre siempre me incliné hacia el arte incluso me hice manicurista profesional en Honduras dije bueno no puedo estudiar diseño gráfico pero algo relacionado con el arte tengo que hacer pues luego de los huracanes Tayota que te comenté que me había quedado sin trabajo estuve creo que cuatro o cinco meses que no sabía qué hacer y el dinerito te lo ibas comiendo aparte que trabajé seis años en una maquila y las prestaciones fueron nada nada de lo que yo esperaba entonces creo que estuve cuatro o cinco meses sin trabajar y yo desesperada porque a mí no me gusta estar en la casa sin hacer nada y yo desesperada qué hago qué hago qué hago entonces yo dije bueno voy a hacer algo que siempre he querido hacer encima que me gusta y me metí a estudiar a sacarme un curso de manicurista y estuve trabajando de eso creo que un año un año hasta que me vine para España pienso yo también que el que estudia manicurista tiene mucha paciencia tú la tienes sí porque yo veo para mí es estresante estar haciendo cosas con la espalda que te arde pero con una satisfacción también enorme sí yo veo yo veo como estas personas disfrutan ese tipo de trabajo yo digo yo no podría por lo menos yo trabajaba a domicilio o sea si ibas a mi casa a buscarme pues muy bien pero si me llamabas y me decías puedes venir a mi casa a tales horas yo agarraba todos mis productos mis utensilios en una mochila y vamos a buscar la comidita y yo así andaba solo que le cobrabas más caro cobraba lo mismo qué tonta cobraba lo mismo por amor al trabajo yo cobraba lo mismo pero bueno yo disfrutaba haciéndolo entonces luego de eso tomas la decisión de venirte a España ¿por qué motivo? en primer lugar porque mi madre ya tiene ocho años viviendo aquí y bueno de ver que no podía conseguir trabajo en Honduras lo de manicurista sí me daba pero para el diario vivir nada más no me iba a quedar viviendo de eso todo el tiempo porque para que lo de manicurista te dé tienes que tener tu propio local porque trabajarle a otra persona tampoco es muy rentable entonces yo miraba que no conseguía trabajo en Honduras mi madre ya estaba aquí entonces yo dije bueno lo voy a intentar o sea que tu madre se viene primero mi madre tiene ocho años viviendo aquí y al principio no le fue fácil pero y ahora está establecida gracias a Dios entonces por las cuentas que estoy haciendo eso me quiere me dice a mí que en ese momento tú estabas trabajando en la maquila cuando ella se viene sí 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 yo estaba en la maquila cuando mi mami se vino tú vivías con ella yo vivía con mi madre mis dos hermanos y mi abuela y por qué en ese momento que ves que tu madre se viene tú tampoco tomas la decisión de venirte con ella ah por la cuestión económica porque un pasaje no es barato encima los mil y pico de euros que tienes que traer es bastante dinero pero si tenías la intención me quería ir para Estados Unidos ahí entra nuevamente lo de mi sueño yo nunca consideré venirme a España yo siempre Estados Unidos Estados Unidos pero bueno uno a veces tiene que dejar de lado lo que quiere y coger lo que puede porque yo tenía la posibilidad de venirme para aquí pero para Estados Unidos no y cómo fue para ti viviendo todo el tiempo con tu mamá pero sabiendo también que en ese momento tiene que venirse y dejarles ay fue muy duro fue muy duro porque ella siempre estuvo con nosotros el pilar más importante de mi casa mi madre y fue muy duro fueron años no meses años muy duros gracias a Dios ella a los tres años de estar aquí ya pudo viajar a Honduras pero pero igual cada despedida era triste luego entonces tú de que te despiden de la maquila y pasa todo esto estudias manicurista y lo empiezas a ejercer tú te das cuenta que tienes que buscar un futuro mejor sí que no es eso realmente lo que te va a llevar al éxito sí porque yo no soy una persona conformista yo disfruto lo que hago sí lo hago con amor pero si puedo ir más allá de eso perfecto y yo me arriesgo y tomo retos y lo que salga tú no sabes si te va a ir bien o mal tú arriesgate y siempre con la mente positiva pensando que lo vas a lograr y que al final van a ser cosas buenas las que vas a obtener llegas a España y qué sucede bueno pues llego aquí a España y me dio duro me dio muy duro el cambio porque ya estaba mi sobrino estaba muy pequeñito y me hacía una falta enorme él y mi abuela entonces los primeros meses fueron muy duros fueron muy duros bendito Dios al mes de yo estar aquí empecé a trabajar empecé a trabajar y hasta el sol de ahora sigo trabajando ahí en el mismo lugar con estas personas unas personas maravillosas tengo unos jefes que no me quejo de ellos en lo absoluto son muy buenos conmigo me tienen mucho cariño y bueno sí me dio duro pero yo me enfoqué en trabajar en trabajar para despejar la mente ocuparme en otras cosas y que el tiempo se me fuera pasando ¿qué fue lo más difícil para ti lidiar cuando recién habías llegado? de hecho nada nada porque yo me adapto muy rápido me adapto rápido y como te digo yo soy una persona positiva siempre aunque esté pasándolo mal yo trato de verle el lado bueno a las cosas y nada que tema de transporte me perdí como tres veces recién vine pero yo me lo tomaba con humor y de ahí no, nada la ventaja también creo yo que es que tenías a tu madre aquí esa es una gran ventaja que mi mamá ya estaba aquí y por ejemplo con el tema del idioma que sí hablamos español pero lo hablamos de una manera distinta atravesado sí y bueno hasta ahora yo no me acostumbro a decir paraguas en vez de sombría yo digo sombría siempre y con esto de la fregona de la lejía no sé qué mi madre me decía mira esto, esto y esto en el trabajo no lo vayas a decir decirlo de esta manera y yo iba camino al trabajo y yo me iba acordando es fregona no es trapeador es lejía no es cloro y así muchas cosas pero que me dieran duro no tal vez el apego que yo tenía con mi familia pero en cuanto a cambios de cultura no me adapté rápido la verdad la experiencia de trabajo me ha dicho que ha sido positiva sí sí yo he andado ahí limpiando servicios suelos y a mucha honra y yo siempre lo hago con mucho amor con mucha dedicación porque a lo que sea que te dediques hazlo con amor con empeño si pues tú limpias baño sé el mejor limpiando baños a lo que sea que te dediques hazlo con amor he trabajado en discotecas en restaurantes limpiando casas y bueno bien vas cogiendo experiencias distintas ¿el trabajo en discotecas cómo fue para ti? muy pesado porque trabajé limpiando discotecas y también atendiendo en la barra y el tema de lidiar con borrachos es un poquito duro es un poquito duro encima que mi jefe siempre me decía vente muy mona como dicen aquí vente muy mona vente en tacones y no sé qué las primeras dos horas bien pero ya las dos tres de la madrugada en tacones sirviendo tragos eso era muy duro muy duro ¿discotecas latinas o españolas? no, era española era española y bueno se llenaba exagerado y al final de eso quedaba un desastre como que un huracán había pasado por esa discoteca y yo salía de de trabajar toda la noche me quitaba los tacones me quitaba el maquillaje y me ponía mi uniforme para limpiar la discoteca o sea que yo a casa no llegaba hasta la una de la tarde del siguiente día porque me tocaba quedarme limpiando la discoteca y luego me iba a otro restaurante también a limpiarlo entonces y así estuve bastante tiempo yo siempre me he preguntado si es bien pagado este tipo de trabajo en una discoteca no al menos a mí no me lo pagaron bien no me lo pagaron bien y por esa misma razón yo dejé de trabajar en esa discoteca porque era muy duro el trabajo y no no te pagaban lo justo ¿a qué te enfrentas al trabajar en una discoteca y sabiendo que la mayoría de personas andan en estado de ebriedad? te enfrentas a muchas cosas porque tú estás haciendo tu trabajo independientemente que seas mujer que seas bonita que seas fea tú estás haciendo tu trabajo y cada quien en su trabajo no está para que nadie venga a faltarte el respeto ni estar para lidiar con actitudes tontas que las personas generalmente en una discoteca tienen porque ya bajo la influencia del alcohol son se convierten en otro tipo de personas entonces sí a veces te enfrentas como mujer te enfrentas a eso que estás trabajando y te pagan y hacen esto o sea son cositas que te van incomodando te enfrentas a muchas cosas algunas anécdotas que tengas tú que te hayas enfrentado en este tiempo que laboraste en discoteca pues en esta discoteca cuando habían indicios de estos hombres así como medios aprovechaditos no pasaban a más porque había mucha seguridad entonces rápidamente desde donde estuvieras le hacías una seña a cualquier guardia y ellos iban y si miraban que esa persona no era de hablar con él y ya te comportas como debes entonces vas para afuera entonces como que no pasaban a más las cosas pero no en todos los sitios es así ¿conflictos que se hayan dado internamente? no 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 nunca ¿situaciones que hayas visto fuera de lo normal? sí ¿como cuál? era una fiesta de chicos creo que era una graduación y estaban o sea tocándose de más allá como en un rinconcito y yo les vi cuando se metieron encima era un área donde no podías ingresar y ellos andaban muy borrachos y andaban como medio cachondos entonces yo fui se lo dije a un mesero y efectivamente los encontró haciendo lo que no debían y le sacaron de la discoteca he escuchado yo también que se da mucho el consumo de estupefacientes sí sí yo lo logré ver ahí pero bueno yo en esos temas no me meto porque tú ves escuchas pero haz como si no haz como si no al final pues cada quien y personas personas muy mayores haciéndolo recuerdo mucho un mexicano que siempre iba siempre iba y o sea es que se lo notas no vas a ir 50 veces al baño en una noche y encima salía ahí todo raro con la quejada por acá lo notas ¿hay mucho registro por parte de la policía? no pues ahí no iba tanto la policía no la verdad que no más que todo cuando ya daban las 6 de la mañana y todavía la mente estaba muy prendida pues la policía se acercaba a decir que ya que pararan la fiesta y esto pero no es como que llegaban a mitad de la noche a ver cómo está el ambiente que todo estuviera en orden la verdad que no me has hablado del comportamiento de los hombres en su mayoría y el comportamiento de la mujer ¿cómo es? pues las chicas son que llegan muy guapas a las 12 de la noche entaconadas muy bien vestiditas pero a las 5 de la mañana están ahí tiradas en el suelo que eso también tener un poquito de cuidado porque si a ti te gusta beber te gusta bailar te gusta la calle lo que sea también saber controlarte y más uno de mujer que al final de cuentas no debería ser así pero es feo decirlo pero llevamos todas las de perder a lo que se exponen realmente claro entonces estas chicas y no eran ni siquiera mujeres hechas y derechas jovencitas jovencitas tú las llegabas las mirabas llegar bien vestiditas muy guapas y se iban de arrastra yo me tocó guardar muchísimos pares de zapatos porque incluso descalzas se iban a casa o sea de tan perdidas que iban y el día siguiente llegaban a la discoteca no que dejé un par de sandalias así y así anoche yo he encontrado muchas jóvenes mujeres y hombres en el metro por la mañana quizá un día sábado por la mañana o un domingo por la mañana y tú les ves como van destruidos destruidos completamente de alcohol una vez yendo yo para mi trabajo creo que eran como las 7 de la mañana me encontré a un chico que venía con la cara golpeada lleno de sangre y no sabía para dónde iba de dónde venía no sabía absolutamente nada iba completamente alcoholizado y se subieron estas personas de seguridad del metro y le preguntaron que qué le había pasado fue cuando aún se utilizaba la mascarilla y él venía sin mascarilla sangrando perdido el hombre entonces estos señores le dijeron que qué le había pasado que dónde le habían golpeado el hombre no sabía no sabía dijo que se había ido de fiesta con sus amigos y que sus amigos al final de la noche cada quien por su cuenta y le dijeron ponte la mascarilla no sé qué no puedes ir así y él sí 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 ahora aquí la tengo y se sacó una servilleta y se la estaba poniendo porque pensaba que era la mascarilla y todo el mundo que venía ahí a su alrededor viéndole que no o sea el hombre no era dueño de sus actos en ese momento o sea de tan perdido que venía en el alcohol y así mismo a estas personas les puede pasar cualquier situación porque se exponen del nivel de alcohol que llevan en su sangre se exponen a cualquier peligro a cualquier peligro en la calle tú encuentras a cualquier tipo de persona Alexa y cómo es que luego de trabajar en discotecas de trabajar también con tus actuales jefes como me has comentado que te lleva también a sacar un curso muy importante el cual has finalizado me has comentado extra cámara y ahora esperas también poderlo desempeñar que te lleva a dar ese primer paso pues el primer paso lo doy una noche estando en casa yo estaba sí tenía trabajo pero yo estaba un poco agobiada porque decía no me quiero quedar limpiando pisos toda la vida entonces me puse a buscar en internet qué podía hacer algún curso que me llamara la atención y justamente sin buscarlo me apareció un video para para sacarse un curso de tripulante de cabina entonces me llamó la atención y me quedé viendo el video y me aparecía con el video un enlace entonces me metí y envié un correo yo dije a lo que salga el día siguiente me estaban llamando me estaban llamando que me presentara la escuela de aviación a una entrevista o sea surgió así de la nada porque si siempre había tenido fascinación por la aviación hombre quién no es un mundo maravilloso pero no estaba tan informada no estaba tan informada entonces era como que estaba ahí por encimita nada más la idea y se lo comenté a mi madre y mi madre me alentó a que lo hiciera entonces yo ya había dicho que no a la entrevista dije que no que trabajaba que no sé qué y me metí a mi habitación y me puse a comentarlo con Dios entonces yo dije ¿por qué no? lo voy a hacer entonces volví a llamar a la escuela de aviación y le dije ¿todavía hay cupo para que yo pueda ir a la entrevista? sí quedan dos quedan dos cupos vente el día siguiente yo me presenté a la escuela de aviación y empezaron a contarme que tienes estos beneficios que no sé qué el curso consta de esto de lo otro y me enamoraron completamente me enamoraron completamente y aquí estoy y ahora es que ya no me veo haciendo otra cosa ¿en qué se basa el curso? bueno pues de inicio el curso consta de tres meses tres meses muy muy intensivos que te dan clases uff de medicina de fuegos tienes que saber el nombre hasta del último tornillo del avión no porque vayas a ser piloto capitán pero en caso de una emergencia por lo menos tener un poco de ese conocimiento y yo lo estudio en Fuenlabrada en Aerodinámica Academy y bueno hay bastante demanda de parte de esta escuela tiene 25 años de trayectoria y han salido cantidad de tripulantes de esta escuela muy buena la verdad ¿qué has aprendido ahí? he aprendido cosas que no hubiese imaginado para empezar yo siempre he tenido vocación por ayudar a los demás y este trabajo tienes que emplearlo tienes que emplear eso bastante porque ponte tú que vas en un vuelo y te surge una emergencia tú no vas a ir donde tu compañero a preguntar ¿qué hacemos? o llama fulanito te toca a ti tú lo descubres pues tú te haces cargo y hay que tener un poquito de nervios de acero y y esto de servir a las personas a mí me encanta a mí me encanta como te digo yo cualquier trabajo que desempeñe yo trato de hacerlo con la mayor disposición con todo el amor del mundo y esto trata bastante de esto porque estás todo el día tratando con personas que tal vez en tu vida vuelves a ver y es así un va y ven de personas todo el día imagino que también les enseñan los posibles peligros que pueden haber claro te ponen a mitad del curso te van poniendo videos de desastres que han habido de accidentes y ahí realmente descubres si amas el trabajo o no porque tú dices me estoy disponiendo a eso pero es que lo hacen también por concientizar la persona porque a veces no nos tomamos en serio las cosas dejamos de estar alerta perdemos la conciencia situacional y es que nos olvidamos que estamos a 40.000 pies de altura entonces esto de ponernos los videos lo hacen también para que tengamos en cuenta todo lo que podría llegar a pasar Dios quiera que no y estén alerta pero sobre todo para que estemos alerta porque en una emergencia tú no tienes tiempo de sentarte a pensar qué es lo que voy a hacer no primero voy a coger esto no tú tienes que actuar así entonces creo yo que eso es muy bien está muy bien que te pongan este tipo de videos porque si te mete un poquito de miedo pero también te hace tener conciencia de dónde estás parado que tienes una gran responsabilidad encima son la vida de cientos de personas que tú llevas en las manos entonces tener un poquito de conciencia ¿les enseñan a comunicarse en códigos entre ustedes? sí 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 incluso para poder entrar a la cabina del capitán todo es en código en código que no puede ser de otra manera para que el pasaje no o sea porque no cualquiera puede ingresar a la cabina si así fuese imagínate tú también me imagino que les enseñan a lidiar con estos pasajeros que son también enojados o quizás conflictivos los pasajeros conflictivos nos sacamos precisamente un curso dentro del curso hay varias etapas hay una rama sí y hay una rama en especial que se trata de los pasajeros conflictivos sí por ejemplo tú no tienes un brazo tú no puedes ir sentado en una salida de emergencia pero como tú vas donde ese pasajero y le dice señor se tiene que levantar del asiento y cambiarse ¿por qué? no porque va en una salida de emergencia y al momento de una emergencia usted es que no puede ir ahí ¿pero por qué? ¿cómo le dices a esa persona? no es que usted no tiene brazo por eso no puede ir ahí entonces todo ese tema de tratar de saber decir las cosas a las personas sí hacen bastante enfoque en ello porque son temas delicados que aunque tú sepas que no tienes brazo pero yo ¿qué derecho tengo de venir y decirte no es que tú no puedes porque no tiene brazo entonces en todo eso hacen bastante enfoque ¿y cómo lidias con un pasajero que en pleno vuelo se ponga histérico y empiece quizás no sé a gritar dentro del avión ¿cómo ustedes pueden lidiar con estos temas? en primer lugar pues tratando de hablar calmadamente porque si tú estás gritando y yo voy y también te grito la situación de estar aquí se sube aquí entonces en primer lugar nunca perder el porte como dicen siempre mantenerte hablarle con educación a las personas si ves que la persona ya está demasiado irritada y de ninguna manera o sea te obedece o empieza a insultarte o lo que sea tú vas y se lo comunicas a tu sobrecargo que es la encargada de la tripulación la sobrecargo va habla con la persona si tampoco encuentra respuesta positiva pues va y se lo comunica al capitán y ya eso queda en manos del capitán si no le haces caso al capitán pues nada él llama a la guardia civil y te bajas te bajas y ya está pero si todo esto ha surgido en pleno vuelo ahí toca lidiar la sobrecargo o la TCP asignada toca lidiar porque imagínate en un vuelo de 11 horas no vas a irte al aeropuerto más cercano nada más por bajar esta persona entonces te toca lidiar ¿de cuántas personas y cómo se conforman también las personas que van a cargo digamos de todos los pasajeros dentro de un avión serían ustedes le llaman ¿cómo le llaman? TCP tripulante de cabina de pasajeros ¿a todos en general? ¿desde el piloto? el capitán es el capitán quien va a su derecha es el primer oficial ellos van en la cabina de vuelo y ahora en la cabina de pasajeros pues ya vamos los TCP que son tripulantes de cabina de pasajeros TCP o como normalmente le llamamos azafata aeromosa que no es la manera correcta de decirlo los grupos se conforman pues dependiendo de la capacidad del avión dependiendo de cuántas puertas tenga el avión tantos TCP van a ir o dependiendo de cuánta cuánto pasaje se lleve pues también ¿hasta este momento ya has hecho algún vuelo o no? no todavía no ejerciendo no es que no puedo porque no tengo la licencia aún ¿pero ya lo he finalizado? lo he finalizado ¿qué sigue ahora? ahora sigue lo he finalizado la semana pasada este viernes de esta semana tengo los exámenes finales que son pruebas de medicina de fuego porque nos toca apagar fuegos también la verdad que es un curso muy muy completo nos van a hacer el examen teórico y de natación que el de natación ha sido todo un reto para mí y luego de eso pues ya nos dirán qué paso seguir yo pensé que dentro de estos estudios que ustedes llevan en algún momento ya los enviaban a un vuelo a un vuelo real ya no porque no es permitido no tienes la licencia para volar posteriormente a ello entonces ellos te ubican te buscan una plaza o cómo es bueno pues la escuela donde yo estoy no sé si en otras escuelas será lo manejarán de igual manera pero en mi escuela si ellos te dan asesoramiento se le llama open day es cuando las agencias hacen convocatorias y la escuela como está ligada con muchas agencias pues entonces se enteran y dicen por ejemplo el 20 de julio abren convocatorias en Iberia por decir algo bueno pues tenemos tantos TCP que han terminado ya que están listos para trabajar les mandamos ellos se encargan de hacernos un currículo que puedes hacerlo tú por tu cuenta pero la escuela también se encarga de hacerlo en inglés y en español y lo envían a la agencia y ya eso depende de la agencia que te llamen les exigen qué nivel de inglés el B1 que si tú sabes un C1 C2 muy bien pero como exigencia el B1 tú ya lo tienes sí entonces como te decía con lo de la natación ha sido un reto increíble para mí porque yo no sabía nadar yo entré al curso sin saber nadar y la señora que me atendió en la escuela yo fue lo primero que le dije porque a mí me da un miedo terrible entonces me dijo pero es que esa no es limitación para que no lo hagas métete a una clase de natación y ya está te lo sacas y desde que empecé la escuela también empecé las clases de natación y estoy ahí dándole, dándole, dándole de lunes a viernes y ahora sé nadar muy bien ¿te ha gustado este proceso? me ha encantado me ha encantado te digo que ya no me veo haciendo otra cosa que no sea volando me ha encantado la verdad ¿qué le aconsejarías también a esas personas que quizá nos están viendo y escuchando en este momento que no se han atrevido quizá porque no lo han buscado una oportunidad como la que tú si buscaste o quizá simple y sencillamente porque tienen miedo también no, que se atrevan que el miedo no sea limitación para que no cumplas tus sueños yo tenía mucho miedo de la natación y mírame ahora dónde estoy que lo he logrado con miedo es que está bien tener miedo con miedo pero igual hazlo no hay que limitarse hay que siempre perseguir los sueños tú no sabes si te va a ir bien o mal pero si no lo haces es que nunca te vas a dar cuenta hay que seguir los sueños y ya está ¿hoy en día qué sigue para tu vida? posteriormente a finalizar ya este curso posteriormente a hacer los exámenes ¿qué crees tú que sigue ya en tu vida? bueno pues yo empezaré a meter currículos en todos lados no voy a esperar que solamente la escuela lo haga yo por mi cuenta voy a meter currículos en las agencias que me sea permitido porque también tiene que tener un perfil en cuanto a lo que está buscando la agencia ¿como qué exigen más o menos? porque ¿a qué me refiero? hay agencias que en un periodo de tiempo por ejemplo ahora que viene el verano pueden coger hombres y mujeres pero quizá en invierno no tal vez solo están buscando chicas o solo están buscando chicos entonces a veces no hay que desanimarse a todas las entrevistas de las que te llamen tú ve si no quedas pues ni modo ¿verdad? pero hay que ir porque tú no sabes si tu perfil encaja o no entonces no hay que desanimarse porque te digan que no una, dos, tres veces no hay que desanimarse porque tal vez no es que tú no seas suficiente o no seas capaz tal vez es que no cumples con el perfil que esta empresa en ese momento está buscando quizá también hay muchas personas que se desaniman a la primera porque ven el costo que lleva un curso de estos también sí, sí que el curso no es barato pero bueno hay que hacer sacrificios me dijeron algo que se me ha quedado en la mente que sí estoy joven pero ya no estoy para dormirme en los laureles entonces es cierto a veces nos ponemos a bueno que decimos no el otro año lo hago se llega el otro año y no lo haces no, no, no el otro año sí seguro el otro año lo hago y así la vida se te va pasando se te va pasando la juventud la salud entonces hay que hacerlo hay que hacerlo no esperes porque nunca te va a llegar el momento indicado tú tienes que crear ese momento si todo sale bien Alexa ¿cuánto tiempo estamos hablando que podríamos ver ya tu primer vuelo? pues primero Dios y si todo sale bien creo que a finales de año estaré volando tengo fe que sí ¿qué te dice tu familia con todo este proceso? no, mi familia me han apoyado desde el día uno están contentísimos y cada vez que tengo algo importante en la escuela ellos están ahí al pendiente ¿cómo te fue? ¿qué pasó? contanos entonces ellos han sido bastante bastante presentes en este proceso ¿te imaginabas tú mientras trabajabas en la maquila el poder llegar a un punto como el que hoy estás teniendo? jamás jamás me lo imaginé jamás me lo imaginé y aunque al principio lo pasé un poquito duro me encanta me encanta y no cambiaría nada de lo que pasé porque tal vez de todos los golpes o de las malas experiencias que he llevado me han hecho la persona que ahora soy y estoy aquí y estoy totalmente con la frente en alto con el pecho inflado de orgullo porque pase lo que pase que yo no sé qué va a pasar en unos meses pero yo ya me siento una campeona ya me siento una campeona yo siento que he llegado donde jamás imaginé llegar entonces yo para mí estoy muy bien me doy por ser vida ¿qué nacionalidades son las que estudian este curso? te lo pregunto para saber también si hay otras hondureñas involucradas creo que sí hay hondureñas estudiando pero en otras escuelas al menos en mi curso somos pocas personas somos menos de 20 y sobresale mucho Venezuela Venezuela Colombia hondureña solo soy yo hay una de Rumanía hay un árabe que sabe 6 idiomas porque ojo que por cada idioma que tú sepas en una agencia te cuenta te dan un plus extra por cada idioma que tú sepas entonces esto de los idiomas también ponerle mucha importancia te abre más oportunidades te abre muchísimas puertas y más opciones en ese transcurso de todo este proceso ¿tú pensaste en algún momento desistir? no 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 es que me encanta estoy fascinada realmente con la profesión y no yo dije si no va a ser fácil pero igual lo voy a hacer lo voy a hacer Alexa estamos ya casi finalizando este podcast donde nos has contado un poco acerca de tu vida y también sobre todo hemos conocido esa valentía que te ha llevado a estar donde hoy en día estás y lo bonito y positivo creo yo también es que te sientes a gusto te sientes feliz con lo que estás desempeñando y sobre todo tienes aspiraciones que quizá otras personas no las no las tienen porque se limitan a ver su presente pero no sueñan con ver más allá tú en particular a las mujeres el mensaje a las mujeres hondureñas ¿cuál sería? que no seamos conformistas que siempre hay que ver un poquito más allá de nuestras narices no hay que ser conformistas si tú no eres buena en matemáticas pues prueba en el dibujo ¿qué tal para los números pues no te va bien? o en las letras sí entonces siempre hay que buscar más opciones no quedarnos dependiendo tal vez de un familiar o de un hombre ¿sabes? sino salir adelante mostrar que las mujeres hondureñas somos aguerridas y que podemos que con cualquier reto que nos planteemos vamos a ser capaces de llevarlo a cabo a esa madre luchadora que tuviste y que tienes ¿qué le dirías? no, que gracias que que ha sido un pilar muy importante para mí y que lo va a seguir siendo y que cuando yo triunfe ella va a triunfar conmigo y a esa Alexa que trabajaba en Maquila ¿qué le dirías hoy en día? que sí se pudo que sí se pudo que he logrado cosas que que no hubiese pensado antes y y que tal vez sí lo pasé mal pero muy bien muy bien porque todo eso me ha servido a ser la persona que soy ahora bueno y esperamos pronto entonces antes de que finalice este 2024 verte ya volar ojalá primero Dios primero Dios que así sea bueno muchas gracias Alexa también por tomarte este tiempo y venir sobre todo también a conversar un poco de tu vida no gracias a ti por la invitación yo muy feliz y contenta de poder contribuir un poquito a que un hondureño más como tú cumpla con sus sueños muchas gracias Alexa gracias también a todos ustedes que nos ven en diferentes países del mundo les invitamos a que visiten las redes sociales también de Alexa se las vamos a estar dejando en la caja de descripción y sobre todo también que se suscriban a nuestro canal y de esa forma también nos ayudarían muchísimo mi nombre es Nelson Melgar nos vemos la próxima semana el próximo domingo estamos nuevamente estrenando un nuevo episodio hoy nos ha acompañado Alexa Reyes una hondureña que se desempeña de una gran manera por aquí en Madrid España nos vemos la próxima semana en un nuevo podcast excelente muy bien no muy bien tú lúc Gracias por ver el video.